La semana pasada exploramos la conmovisión ateísta y cómo la misma explica que llegamos aquí por accidente y evolución, que no existe un propósito más allá al que nosotros queramos ponernos, que no existen límites a menos que tú mismo te los impongas, y que el sufrimiento es simplemente parte de la vida. Contrastamos esta conmovisión con el mensaje de Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar sobre el cienticismo. El cienticismo es el entendido de que la ciencia lo puede explicar todo. Es decir, que la ciencia tiene la respuesta a todas nuestras preguntas. Suele suceder que en la universidad, al igual que en la escuela de Derecho, nos enseñan que la opción de creer en Dios es ilógica, mientras nos venden que lo correcto o la verdad es que todo tiene una explicación científica. Nos presentan esta visión como una sobria y racional. Sin embargo, mientras la ciencia podrá explicar el cómo, no nos explica el por qué ni el quién. Por eso, hoy queremos echar a un lado el cienticismo y rescatar el discurso de ciencia versus religión. Esto, ya que la ciencia no saca a Dios de la ecuación, sino más bien nos lleva a él. Así mismo, cuando uno está creciendo en muchas ocasiones, le hablan que la religión está en lucha contra la ciencia. Y aún en plenos discursos políticos que nos encontramos al grabar este episodio, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico, las personas y los partidos políticos, algunos se quieren alinear más hacia la ciencia y otros hacia la religión. Pero yo entiendo, y es nuestro propósito hoy, es que tenemos que ver que la ciencia y la religión no están en lucha, no están en una pugna, sino que la verdadera ciencia y la verdadera religión nos llevan hacia Dios. Sí, yo recuerdo que siempre me decían, o crees en Dios o crees en la ciencia. No es posible creer o entender ambas cosas porque son incompatibles. Y es algo bien interesante porque cuando no sabía, entendía que era así. Y ya cuando uno aprende la verdad y entiende cómo todo encaja, de verdad que todo tiene mucho más sentido que al principio, que cuando uno dice que estas dos visiones son incompatibles. Sí, porque lo que las personas están promoviendo sin darse cuenta es una cosmovisión que nosotros le llamamos, ¿verdad? A base de la literatura que estamos utilizando, cienticismo, que es que la ciencia lo explica todo. Es como si la ciencia fuera el dios. Exacto. Trata de reemplazarlo en vez de complementarse. Exactamente. Y nosotros decimos no. Cienticismo no. Ciencia sí. Ciencia es conocimiento, estudio. Entonces, la ciencia no lo puede explicar todo porque hay unas preguntas todavía que quedan que la ciencia ni tan siquiera considera al entender que están fuera del espectro de lo natural, de lo empírico, de lo medible. Y no atiende, ¿verdad? La cuestión existencial del ser humano. Y nuestra misión hoy entonces es, a base de los trabajos del doctor Vince Vitali, plantear que hay cuatro razones para creer lo que tú dijiste. Que la ciencia no saca a Dios de la ecuación, sino más bien nos lleva a Él. Que Dios es el fin, es esa meta de la ciencia o del conocimiento humano. Por eso en la palabra dice que la verdadera sabiduría es conocer a Jehová. La verdadera ciencia es conocerle a Él. Y si tú que nos estás escuchando estudias ciencia o estás desde esas coordenadas, pues no te estamos diciendo que debes dejar la ciencia a un lado, sino que replantees dónde tú estás parado o parada utilizando la ciencia como tu lente y que considere si en efecto es posible ver a Dios a través de la ciencia. Es cuestión de mirar un poquito más hacia allá y no tanto hacia acá, hacia lo que tenemos de frente en las manos, sino tratar de verlo como parte de un rompecabezas más grande. Así que vamos a hablar de cuatro razones por las cuales la ciencia nosotros entendemos que señalan a Dios según esta obra de Vince Vitali e inclusive vamos a considerar alguna objeción. Todo esto lo estamos haciendo y no podemos perder la perspectiva que lo estamos haciendo dentro de un marco de referencia que hemos estado hablando respecto a cómo la cosmovisión que tú tienes y yo tengo tiene que contestar unas preguntas existenciales y que también son prácticas en la vida y que dependiendo de cómo tú contestes esas preguntas es el desenlace de las consecuencias y las implicaciones con las cuales tú tienes que vivir. Así que no podemos perderle perspectiva a ese elemento a la hora de contestar esto y la ciencia contestará las cuatro preguntas que habíamos hecho la otra vez en el episodio pasado y en el anterior de la misma manera que el ateísmo es lo mismo ¿verdad? ¿Cómo y por qué estoy aquí? Pues por la evolución naturalista donde el más apto para sobrevivir es quien evoluciona genéticamente para eso y que por lo tanto la vida no significa ni la existencia nada más allá que un accidente cósmico no existe un propósito que tú no mencionaste un significado ulterior simplemente tú le tienes que dar significado a tu propia vida nos lleva al tema de ¿y si el significado en mi vida es satisfacer mis deseos? Pues satisfácelo es una cuestión de cada individuo decide hasta qué punto llegar y qué límites imponerse y esos límites se los impone solamente por conveniencia o por utilitarismo entonces nos lleva a la última la cuarta pregunta que utilizamos por qué hay tanto sufrimiento y dolor en el mundo pues como explicamos pues es simplemente un byproduct un byproduct ¿verdad? una consecuencia directa así que las contestaciones son iguales pero vamos a coger el discurso y lo vamos a virar y vamos a decir no, no, no es que la ciencia no nos aleja de Dios sino que nos acerca a Él la primera razón es porque el universo tiene un principio cuando pensamos en la ciencia y pensamos en cómo explicamos cómo estamos aquí cuál es la contestación natural si tú eres un científico biólogo el Big Bang la teoría del Big Bang ¿verdad? donde personas como Stephen Hawking suscriben esa teoría bueno, él está muerto pero suscribió diciendo que el universo comenzó con esa gran explosión lo que pasa es que hay una pregunta antes ¿de dónde salen los elementos necesarios para que ocurra la explosión? y esa es la parte que personas aún como Richard Hawking entienden que dicen bueno, sí o sea, no hemos explicado esa parte anterior pero eso no significa que Dios es necesario ok, contestación número uno ellos reconocen que hay un flaw en que el verdadero principio no se sabe el verdadero principio exacto ese inception de esos elementos que dieron lugar a esto todavía no hay explicación como de la nada algo de la nada como algo existió puede ser el Big Bang ¿verdad? otras personas han hablado sobre el universo eterno que el universo siempre fue eterno esto es una contestación alterna y más reciente pero no está no es no es el mainstream ok es una contestación adicional donde el universo siempre existió y se le dan las características que los teístas le dan a Dios ok diciendo el universo siempre existió siempre se seguirá existiendo y se expanderá por su propia necesidad de hecho había escuchado algunos ateos decir que el universo existe por su propia necesidad de existir y tratan de entonces empezar a mezclar conceptos que van en contra del naturalismo de que si no hay ningún verdadero propósito entonces ¿por qué esta cosa va a tener necesidad de existir o no existir? y entonces ese es el universo eterno donde la comunidad científica en su acepción más amplia entiende que siguen suscribiendo el Big Bang y esta la tercera opción o la tercera contestación a esta a la cuestión de cómo el universo vino a existir que es Dios que Dios creó el universo las tres contestaciones son extraordinarias cualquiera de las tres es extraordinaria tiene sus propias preguntas tiene sus propias ¿verdad? implicaciones lo que pasa es que las consecuencias particulares de que Dios haya creado el mundo pues son bien diferentes porque tienen unas implicaciones en nuestra vida diaria respecto a cómo entonces nosotros nos comportamos y cómo nosotros vivimos porque Dios a diferencia de un mundo de un universo eterno o de un Big Bang está ahí e independientemente de cuál religión lo estés mirando que nosotros aquí obviamente hemos devedado nuestra permisa somos cristianos creemos en el Dios judo cristiano en la Biblia pero independientemente si tú no crees en nada el hecho de que exista Dios causa sus propias preguntas y sus propias implicaciones en la vida diaria y en el caso del Dios judo cristiano pues entonces las implicaciones son mucho más profundas que quizás en otras denominaciones donde hay la deidad es una deidad separada de la realidad humana y no necesariamente hay un interés en la vida así que cuando nosotros hacemos un análisis realmente el mundo no es tan ordinario como parece aún contestando la pregunta de cómo es que el universo tiene un principio entre las tres hay tres contestaciones que son extraordinarias por lo tanto no es ilógico pensar que si tú escoges la opción de que Dios creó el mundo no eres menos ilógico porque la ciencia aún no ha contestado ¿por qué? ni ese antes del Big Bang y en ese caso pues la ciencia nos señala a que hay un principio tú escoges Big Bang Big Bang o Big Man exacto eso es lo que está por ahí y hasta cierto punto hay como un pequeño leap of faith por decirlo así porque pues así como ellos dicen ah pero es que yo no yo no puedo medir a Dios yo no lo veo tú lo crees porque pues por fe tú crees que está ahí pues de igual manera el Big Bang yo nunca lo pude ver no lo pude tocar y si no podemos explicar cómo llegó el Big Bang o sea cómo llegaron esos elementos ahí por qué pasó es un leap de cualquier otra cosa que ellos lo quieran llamar también requiere un poco de hoping requiere bastante hoping sí sí o sea out of nothing something y ese something lo vamos a ver ahora lo vamos a ver ahora pero una una cuestión importante es aquí que el universo aún así ahí podemos hablar la ciencia y la religión por llamarla de alguna manera ambos coinciden en que el universo tuvo un principio así que primer punto segundo punto el universo es comprensible se puede entender esto lo dijo Albert Einstein que decía una de las cosas más incomprensibles del universo es que el universo se puede comprender tan grande y aún así se puede estudiar pero varios filósofos entienden que sin Dios y el mismo Darwin tenía esta preocupación si es Lewis que sin Dios no hay razón porque desarrollarnos en intelecto y utilizar un método como la ciencia que es el estudio el conocimiento para entender el universo porque después de todo si Dios no existe la evolución naturalista explicaría que cualquier facultad de razonamiento que nosotros vayamos desarrollando la facultad de entender la realidad sería para fines exclusivos de adaptarnos sobrevivir y evolucionar no es la búsqueda de la verdad por ser la verdad es decir el ejercicio de utilizar el conocimiento el razonamiento la ciencia es un ejercicio que desde el punto de vista naturalista no sería por buscar la verdad sino un ejercicio de nosotros entender cómo adaptarnos sobrevivir y evolucionar de conformidad con la evolución naturalista así que sería un proceso evolutivo simplemente entonces es un ejercicio que no tiene trascendencia más allá que la que el individuo pueda sacarle como parte de become the fittest es decir y seguir become the fittest exactamente porque tenemos que recordar que dentro de la noción o la cosmovisión naturalista no es lo importante no es en qué tú crees sino cómo tú te comportas cómo tú actúas porque después de todo cómo tú actúas es lo que te hace más o menos capaz de sobrevivir el filósofo tengo aquí un filósofo Michael Ruse dijo que aún cuando nosotros como sociedad tratamos de poner la palabra moralidad y tratamos de explicar bajo el concepto naturalista los conceptos de la moral de la dignidad y estas cosas realmente se limitan a darnos una ayuda a nosotros para la supervivencia y la reproducción pensar cualquier otra cosa es ilusorio conceptos que son metafísicos como el conocimiento la verdad la justicia lo moral el amor el amor son simplemente labels que nosotros le ponemos out of convenience por conveniencia para asegurarnos maximizar nuestras posibilidades de adaptarnos sobrevivir y evolucionar por lo tanto todo se queda así todos son labels superfluos no tienen mayor trascendencia quiero que nosotros le demos so life is meaningless after all entonces si esa es la manera en que la existencia es porque nuestra como visión vamos allá de una contestación en un papel es una contestación intelectual pero que también tiene consecuencias en el día a día si eso es así porque entonces nosotros como sociedad tratamos de proteger a los marginados porque tú sientes compasión por tu papá o tu mamá cuando es viejo o vieja mayor y no simplemente lo dejan morirse porque sabes que es parte del proceso de la vida y que está gastando recursos ahí porque si lo vamos a ver desde un punto de vista completamente naturalista no tiene ningún sentido que después que llegue una vida útil tratar de mantener a esa persona viviendo en lo absoluto porque tú estás gastando tus recursos que tú tienes más oportunidad más probabilidad de seguir de continuar viviendo porque te quedan más años eres más joven entre paréntesis desperdiciarlo en una persona que se va a morir pronto ya que no dé provecho a la sociedad podemos decir son un estorbo a la sobrevivencia o supervivencia desde el punto de vista naturalista exacto porque esa persona no tiene ningún valor intrínseco simplemente otro animal exacto y no hay ninguna diferencia es una cuestión de preferencia si yo creo eso en un mundo en una sociedad naturalista nadie me puede juzgar desde un punto de vista moral o de la dignidad de nuestras personas mayores de vivir una vida digna o de una muerte digna estas cosas que nosotros como sociedad amamos y aún aquellas personas que predican una cosmovisión que es completamente en contra la cosmovisión de Dios se abrazan de estos conceptos y de estas categorías para protegerse ellos mismos o ellas mismas porque están siendo marginados y marginadas en la sociedad pero lo hacen sacando a Dios de la ecuación es un contrasentido y como es un contrasentido es una cosmovisión que realmente debemos cuestionarnos si esa debe ser nuestra cosmovisión porque las consecuencias reales del día a día serían cuestionarnos es lo mismo que estamos haciendo ahora lo que pasa es que eso no es entre personas privadas es la legislatura son las instituciones ¿verdad? es eso eso sería la consecuencia como nos organizamos pero Dios si si no fuera porque aún en algunos aspectos básicos nuestra sociedad todavía opera dentro de un framework dentro de un framework que consideró la existencia de Dios como la razón por la cual el ser humano tiene una dignidad propia y somos todos iguales ante los ojos de Dios si no fuera porque esa es la realidad disculpa nosotros no tendríamos argumento alguno para decir que tenemos una dignidad como individuo ni toda la legislación que procura proteger a las personas desamparadas porque solamente en Dios solamente porque somos hechuras suyas somos imago dei hecho a la imagen de Dios es que tenemos dignidad y valor solamente bajo esta cosmovisión y después vamos a entrar en otras cosmovisiones pero ahora mismo estamos combatiendo la cosmovisión naturalista la cosmovisión que todo lo quiere explicar con la ciencia y no poner la ciencia en su justa perspectiva no habría razón para pensar que lo que hizo Hitler de utilizar ciencia y probarla en las personas que estaban exterminando estaba mal porque de ahí salieron muchas cosas muchos beneficios en la ciencia lo que pasa es que eso no se habla solamente bajo un paradigma donde está Dios haciendo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza es la única manera que nosotros podemos con legitimidad intelectual y existencial decir eso que se hizo eso está mal es evil es maldad y es la única manera de nosotros reconocerle a otro ser humano el valor intrínseco esos inalienable rights que se hablan todas estas cosas que se pelean para que esta igualdad entre todos los seres humanos no se puede hablar de ella si estamos dentro de esta cosmovisión naturalista y por lo tanto cualquier cosa que el universo nos pueda enseñar porque es comprensible o que podamos aprender del universo en el estudio si es bajo esta visión realmente el universo nos ayuda a entender mejor a Dios con la cosmovisión correcta de que el universo también está plagado de pecado y eso es un tema que hablaremos después pero cualquier esfuerzo que se tenga para poder estudiar el universo si no hay un paradigma donde está Dios pues es un ejercicio futil de nosotros aumentar nuestra sobrevivencia no trasciende a algo más allá número tres el universo es regular ¿y qué quiere decir eso? eso quiere decir que estás regulado funciona de manera previsible consistente ¿cómo nosotros explicamos el funcionamiento de la naturaleza los astros la gravedad? cuando nosotros hacemos planes nosotros estamos partiendo de la premisa de que todas las cosas la realidad va a seguir funcionando como es que una cámara no se va a derretir ¿ves? como se derretieron los otros días unos plásticos cuando estamos probando la luz esa ¿ves? ¿cómo nosotros podemos explicar que mañana de momento yo no voy a terminar parado hasta arriba y la gravedad no funcionando que los átomos y las moléculas van a seguir funcionando que los materiales sólidos no se van a convertir en gas que la química seguirá su curso que las leyes físicas se mantendrán esas son constantes con las cuales nosotros vivimos que el mundo mañana no se va a ir patas arriba los astros no van a chocar el sol no nos va a pegar y nos va a traer que estamos en el trópico y siempre va a ser calor que estamos exacto hay hay una regularidad en la existencia hay unas constantes ah que puede que mañana yo así y es parte porque hay unas leyes y lo podemos predecir porque podemos predecir porque hay constantes si no hay constantes no se puede predecir nada o sea y de hecho porque existen constantes podemos hablar de milagros claro porque existe algo como funciona podemos ver algo extraordinario y lo ordinario y regular de nuestro mundo es una cosa extraordinaria en sí mismo por lo tanto nosotros tratar de explicar verdad que un mundo que un universo opera de forma regular sin Dios es bien difícil porque sería caos como es que este universo que es gigante como es que hay estas constantes o sea quien está controlando asegurándose que el sol está a esta distancia que la temperatura quizá va a quedar aquí que cuando es invierno entonces cambia para frío cuando es verano es calor como como se asegura como aseguramos que esto va a seguir corriendo y no va a parar que mañana el sol va a salir exacto y obviamente tú científico que nos está escuchando puedes ponerte cínico y decir el sol no sale hay una rotación tú sabes a lo que me refiero tú sabes a lo que me refiero porque ah el invierno y como yo explico eso bueno por la temporada la rotación del mundo de la tierra rotando alrededor del sol tú sabes a lo que me refiero pero más allá how did that come into place o sea como como está todo esto diseñado si oye si hubo un big bang hubo un caos como no que me garantiza a mi que hoy no va a haber un caos porque si el mundo es caos del caos no puede salir orden a menos que no haya regulación y la única manera en que puede haber regulación es porque hay un regulador que diseña la regulación de manera que funcione consistentemente pensemos un poco más eso miremos donde muchas personas no están mirando número cuatro el universo está hecho para que la vida sea posible como es que de la nada vida vida aquí está Joey sentado al lado mío y de Andrea como nosotros explicamos que tú haces una expresión que a mí siempre me voy a dar la cabeza que es la de que Joey tiene su propia vida él come a su tiempo él juega con sus juguetes él va a los cuartos cuando quiere coge su nap duerme tienes horario hay juguetes favoritos de él hay una a él le gusta estar vestidito como como nosotros podemos explicar que este pedacito de animalito tiene vida o sea tiene vida como nosotros explicamos eso hay consenso entre la comunidad científica sobre la precisión infinitamente increíble que debió existir y aún existe para que la tierra simplemente considere el tema de la vida simplemente de que sea livable y algunos científicos lo comparan con la probabilidad de que eso fuera así yo no voy a usar ejemplos aquí matemáticos los ejemplos matemáticos están en la literatura yo aquí voy a usar los ejemplos que ellos dicen cómo se ve eso en la realidad con la cual nosotros podemos comparar porque decirte enésima vez es tanto 7 a la 10 eso nadie o sea si yo no lo puedo ver es un ejemplo se me hace bien difícil solo te lo voy a dar con un ejemplo que esta gente utiliza visual piensa que estás en una fiesta de cumpleaños y te ponen una banda en los ojos y te giran y tú dices ah pues le voy a dar a la piñata ¿verdad? te giran y te dan un artefacto no para que le dejas la piñata y saques dulce sino para que tires un dardo una bala lo que tú quieras para que le des a un objeto que mide una pulgada una pulgada es como una peseta lo que pasa es que ese objeto no está ni a 5 o 10 pies de distancia ni a 10 ni a 15 ni a 25 ni a 30 sino que está a 50 billones de años luz es decir está al otro lado del universo observable y que te digan tienes un chance para darle y le des algunos científicos utilizan esa esa analogía para nosotros poder entender la probabilidad la probabilidad de darle a ese objeto con la probabilidad de que exista vida en la tierra otro ejemplo que utilizó Sir Fred Hoyle astrónomo británico dice él lo compara con la probabilidad de que un tornado pase por un junkyard por un vertedero con piezas de aviones y cuando salga haya montado un avión Boeing 747 perfectamente funcionando literalmente pasó el tornado ahí dejó el avión montate y vuela estamos hablando de esas probabilidades son los ejercicios de la analogía que se utiliza para explicar la probabilidad de que exista el simple concepto de la vida eso sin explicar cómo entonces la vida evoluciona a llegar a una forma mucho más compleja como la del ser humano y como el ser humano de todos los animales es el único que tiene las facultades que nosotros tenemos o sea tú estabas hablando de un poco de leap of faith takes a lot así que la contestación de la posibilidad de la existencia de Dios como una contestación a la existencia y a la realidad de momento takes less dice oye no es una cuestión irrazonable o irógica o deplorable como hacen ver algunos profesores en la universidad donde el jokes on you tú eres el chiste ¿cómo tú vas a creer en eso? bueno pero ¿y cómo tú vas a creer en esto? es decirle al profesor profesor ¿usted cree en la capacidad de un tornado de construir un Boeing 747 perfectamente funcional en una pasada que le da a un junkyard? eso es imposible bueno ¿y cómo usted explica? ¿por qué? porque muchas veces lo que te podrían decir es ok la esencia no lo ha explicado aún pero eso no hay por qué traer a Dios a la ecuación entonces si usted como cristiano cree en Dios y no tienes una contestación precisa a una pregunta no es aceptable que tú digas todavía yo no tengo esa contestación dentro del paradigma de Dios pero yo sé que Dios me revelará la contestación tú puedes utilizar la misma frase el mismo argumento y te tachan y te tachan algunas personas han hablado sobre esas son las cuatro razones ¿verdad? por las cuales nosotros entendemos que la ciencia según el doctor Vince Vitale nos lleva a Dios porque podemos entender que el universo tiene un principio y de las contestaciones que el ser humano ha lanzado para nosotros es posible decir que Dios es esa contestación número dos que el universo es comprensible se puede entender y que la razón por la cual se puede entender es porque Dios nos está educando a través del universo más allá de sobrevivir sino para alcanzar la verdad número tres que el universo es regular funciona de manera regular porque Dios está en control del universo no lo dejó ahí y número cuatro el universo está hecho para que la vida sea posible lo altamente improbable altamente yo creo que es una palabra muy corta lo infinitamente increíblemente improbable de que exista el mero concepto de la vida en un universo como el que vivimos también nos acerca más a Dios algunas personas dicen bueno esas cuatro razones no son suficientes porque es posible que exista un multiverse entonces no estoy hablando de la película de Spiderman que yo espero que le tiren el multiverse y va a estar bien buena porque es precisamente eso ficción ahí el argumento aquí es bueno todas estas probabilidades de las cuales hemos hablado tenemos que ponerlas en que ocurrió solamente en esta en esta versión del universo y que estadísticamente si hubiesen muchos 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 universos pues la probabilidad de que sea este entre todos esos pues aumenta de que sea posible todavía no han no se ha probado ni hay algo sólido ni real que diga que existe otro universo son teorías que se siguen planteando allá afuera y John Polkinghorne un físico dice que la comunidad científica llega un momento donde hace todas estas hipótesis metafísicas todo por sacar a Dios de la ecuación así que o sea son suposiciones que procuran simplemente sacar a Dios de la ecuación y tenemos que entender que cuando una persona no no quiere verdad considerar la posibilidad de la existencia de Dios pues va a hacer todo lo posible por sacarlo eso eso va a seguir pasando y en muchas ocasiones la razón por la cual eso ocurre es porque han tenido una mala experiencia con un cristiano iba a decir que cuando dijiste eso de que simplemente buscan manera de que de no me acuerdo mucho a la película Case for Christ de Lee Strobel que es una historia real y era como a él se lo le probaban le enseñaban tanta evidencia y él como quiera simplemente se negaba a considerarlo a aceptarlo y verdad tiene que ver con eso tiene que ver uno querer realmente es como cuando la gente dice ah uno trata de ayudar a las personas pero si la persona no quiere que uno la ayude no hay nada que uno pueda hacer pues es exactamente lo mismo y en ocasiones la situación es que nosotros como cristianos somos culpables de que alguien tome esa actitud nosotros en el episodio pasado hablamos sobre como muchas de las personas que terminaban adoptando esta cosmovisión habían tenido situaciones que nosotros estando en esas situaciones no seríamos quien de juzgar si no hubiésemos tan bien aceptado o adoptado esa posición esa postura porque nosotros como seres humanos detrás de cada pregunta tenemos contexto tenemos nuestra subjetividad nuestras experiencias y procesar la información es más allá de simplemente pensar no todo el mundo piensa igual no todo el mundo parte de las mismas premisas y eso hablamos ya sobre la importancia de nosotros cuestionarnos primeramente si realmente estamos buscando la verdad y si queremos escuchar la contestación a la verdad o si no el llamado hoy es que si tú crees en la ciencia pues sigas creyendo en la ciencia aquí no hay nada Dios no te Dios es el Dios de la ciencia Dios es el Dios de la ciencia y la verdadera ciencia el verdadero conocimiento la verdadera sabiduría te lleva al temor a Jehová a conocerle por lo tanto la religión y la ciencia por utilizar algunas categorías no son mutuamente excluyentes si tú quieres vivir bajo un paradigma donde la ciencia tenga la contestación a todas las preguntas que puedan existir pues ahí es que vas a enfrentar problemas porque te quedarás vacío o vacía ahora a los cristianos que están ahí escuchando no demos razones para que otras personas crean que Dios no existe porque por más que el universo sea el segundo libro dice la palabra en la biblia es ese segundo libro donde nosotros podemos explorar y conocer a Dios the universe is noble lo hablamos en ese segundo punto está allá el universo está ahí hablando dando testimonio de la grandeza de Dios pero si las personas ven que nosotros no vivimos y nuestras vidas no son un testimonio de la existencia y del gran amor que tiene Dios para con nosotros y nos llamamos cristianos o creyentes o lo que sea vamos a convertirnos en obstáculos para que otras personas crean por lo tanto pidamosle a Dios Señor ayúdame primero a creer en ti realmente y número dos a entender que como cristiano yo también tengo una responsabilidad de dar un buen testimonio y un buen testimonio no significa que seas perfecto porque si te pones ese nivel en tu mente no vas a poder lidiar con la realidad de que no lo eres sino de que estás en proceso y que la gráfica de tu vida cuando tú das un paso hacia atrás no es cuántas altas y bajas tú tienes sino cuando sumas todos esos puntos en la gráfica se ve a un crecimiento y un desarrollo porque como dicen grandes emprendedores y líderes en el mundo empresarial failure is part of success no es cuántas veces tú te caes es cuántas veces te levantan y las personas están pendientes no a cuántas veces tú caes sino a si tú realmente eres genuino o genuina en tu creencia si sabes pedir perdón si sabes humillarte si sabes reconocer cuando estás haciendo las cosas mal si amas a tu prójimo así que ese es el llamado de hoy primero no son mutuamente excluyentes la ciencia y la religión y número dos no le demos razones a las personas para buscar la manera de creer en cualquier otra cosa que no sea Dios no le demos que no se